Breves delegacionales A unas horas de concluir el operativo Misión Peregrino 2016, han llegado a la Basílica de Guadalupe 6.902.300 personas, informó el jefe delegacional en Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo. Al mediodía, peregrinos llegaban todavía al Templo Mariano y se superaban así las expectativas, por lo que la cantidad de creyentes podría rebasar los 7 millones al final del día. El jefe delegacional dijo que se trata del operativo Más Cuidado y Vigilado porque se incrementó el número de funcionarios participantes y se hizo uso de tecnología de punta para cuidar la columna humana, desde su ingreso a la delegación Gustavo Amadero hasta su salida hacia su lugar de origen. Armando López Campa, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa, solicitó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, la expropiación de un predio en la delegación Iztacalco, con el propósito de construir en este sitio un parque recreativo a beneficio de la comunidad. Señaló que el inmueble ubicado en calle 7, número 250, en la colonia Agrícola Pantitlán, se realizan obras de manera irregular para construir 220 viviendas, por ello exhortó al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, y al jefe delegacional Carlos Estrada Meraz a revisar y solicitar los permisos correspondientes. La delegación Iztapalapa puso en funcionamiento su propia pista de hielo e instaló un árbol de Navidad en la macroplaza del Jardín Cuitláhuac, En tanto, autoridades de la delegación Cuauhtémoc anunciaron la inauguración de otra pista de hielo, la cual se ubicará en el espacio del Monumento a la Madre y empezará a funcionar mañana martes. En Iztapalapa la pista de hielo es de ingreso gratuito, tiene una superficie de 600 metros cuadrados y funcionará de las 10 a las 21 horas y dará servicio hasta el 10 de enero. El público podrá patinar media hora en cada turno. En la delegación Cuauhtémoc el costo de entrada será de 50 pesos. Este espacio tendrá capacidad para 200 personas y permanecerá abierto hasta el próximo 3 de enero. Entre la población de las 33 colonias de Cuauhtémoc se regalarán 5 mil boletos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.